¡Viva la arriba! ¡Chic! 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 ¡Uh! ¡Yeah! 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 ¡Tiempo! Rapeo más que nada, te lo hago en un segundo Lo que pasa es que mi mente nunca pierde su rumbo Lo veo en eso, no es pagando, pues mi mundo A la noche a vos no te hace falta, el tiempo son los segundos Para rapear, porque solamente vengo con el que llueva Fíjate, tu mente se la va a matar Es que si no puedes desforzarte, la primera en la segunda Dudo mucho que la puedas aprovechar Entonces arrimamos a viola y levantarse ánimo Yo vengo con un cristal árido Lo que pasa es que si tomo el infierno Soy el entorno que viene a poner el clima cálido ¡Chavio! ¡Chachana! Poné cálido a la familia con la saliva Le mandamos tranquilo, querés que le tome iniciativa Y le mandamos tranquilo, chavón, no me acotache ni una Me parece que este gato va tan el orto, va para la luna Como los rusos, como los incluso Me parece que te matas y te cruzo Me llamas justas, pero si querés me cruzo Con tu guacha hacemos una fecha y mira, y vida Le mandamos tranquilo, me parece que va a cogerte un peto A veces va en la salida Como quieras vos contala, me parece que de repente Le mandamos tranquilo, siendo más elocuente Discúlpame si me vuelvo, de que se quiere votar Macri del presidente Mamá y papá estaban calientes Hijos de Dios quemados Le mandamos haciendo más elocuente ¡Tiempo! ¡Fuente, aplauso, ruido!